Un rayo Un rayo de tormentas que vomitan, cataratas que se beben a la gente de las zonas más pobladas Y mira a esas familias con la cara asustada a la deriva de esa mezcla de barro y agua Esos presidentes son mala gente para los supervivientes Dólares pendientes para los tenientes, no para el medio ambiente Y la tierra no levanta cabeza, a menudo vemos que se cabrea Nuestras vidas te importan una mierda, sí El sabor del petróleo es goloso y te leas en un puro entratado de Kioto Un rayo es otra violeta que castiga en la piel Imparables por los huecos que provoca el CPC Chimenea del planeta, tu país ya se ve, prostituyen los acuerdos según tu interés Y esos presidentes son como serpientes para los supervivientes Dólares pendientes para los tenientes, no para el medio ambiente Y la tierra no levanta cabeza, a menudo vemos que se cabrea Nuestras vidas te importan una mierda, sí El sabor del petróleo es goloso y te leas en un puro entratado de Kioto Quedan rayos X para radiografía, los aspectos secundarios de otra prueba nuclear Presidente, venga ya